Te extrañaré, te extrañaremos en tu visita a la oficina. Te vamos a extrañar, porque con la banca por internet y la nueva banca móvil transaccional del Banco Económico, podrás pagar servicios, créditos, hacer consultas, transferencias y mucho más. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASVI.